Música Desde hace tiempo espero yo Oír tu voz, sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír No sé vivir si tú no estás Cada rumor que llega a mí Me hace soñar que ya no estás Siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar tú ya no estás Murió la flor en mí Tu ausencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuchar Las noches frías El sol no brilla más El sol Desde que tú No estás Llorando estoy Murió la flor en mí Y hoy tu ausencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuchar Las noches frías Las noches frías Son Y hoy no brilla más El sol Desde que tú No estás Llorando estoy Llorando estoy Llorando estoy Como puede decir Que no ha pasado nada Después de todo el dolor Que causaste en mi corazón Te quise hasta morir Después de tu partir Y ahora vuelves tranquila Cuando ya se apagó el amor Y es que sin ti Me perdí largo invierno El dolor se me hizo eterno Y hoy resulta que tú Ahora Ahora dices que me amas Ahora que no queda nada Ni mueres de amor Por en mí Ahora Después que te lloras por ti Después de lo que tú he sufrido Ahora por en mí Ahora sabrás lo que me hiciste vivir Mirándote a los ojos Uredín Que tienes algo nuevo que contar Empieza ya mujer Empieza ya mujer No tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde Que te lloró de ti De dónde es ¿A qué dedica el tiempio libre? Pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo Que llame porque hace un año que no hablamos Para romper aquel adiós que nos juramos A ver ustedes en casa Voy a pedirte, tengo niñas Que regreses junto a mí Porque son de ti Y te quiero como antes Mucho más Buenas noches Gracias Saludos a todos los amigos que nos están viendo por Canal 11 Machochi Machuca Que se recupere pronto Nos veremos por ahí seguramente Saludos a todos los colegas en el Día de la Música Gracias gente Saludos Hechizo ¡Sí! Y las palmas, las palmas, las palmas Y las manitos bien arriba Así con palmas ¡Sí, señor! Un saludo para Pinto Cumbierta Y ella se agita Toda la noche me ve la cinturita Y pa' como se apoye Cortita la venía y la levanta todita Ella es bonita Baila, mueve, se menea Se excita cuando se le va parando Todita ella sigue porque sabe Que irrita Es que ella tiene un bombón Asesino Es puro bombón Y el latino Porque es un bombón Su culé Parece bombón Casanglín Sabe de bombón Y no mueve Venía el bombón Cuando quiera Parece un bombón Y saciá Es puro bombón Masticá Es como el bombón Y a ver, a ver, a ver Y hoy llegué muy temprano a la casa de Chola Porque así como el sol no lo dejará Porque papá y mamá se van para el cine Y hasta la madrugada no volverá Porque su timidez no tiene remedio Ella que me conoce empieza a cantar Pero que quede la chola Lo que quiere es que la dese Pero que quede la chola Lo que quiere es que la abrace Y otra vez Pero que quede la chola Lo que quiere es que la abrace Pero que quede la chola Lo que quiere es que la abrace Y seguimos, seguimos Y a ver Lo que estamos en casa Todas las manitas arriba Así, 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 así Porque esto es Hechizo de amor Para vos Y dice, 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 dice Vamos, sí Y cantamos un clásico Dice así, a ver Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándote en los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Brinco, ya Me hechizo de amor Para vos Vos cabarritos Oh, desenmasas malditas, no cruces esa puerta Ven y siéntate y escúchame No tires al vacío todo lo vivido Por alguien que dice quién es No te dejes llevar por todo lo que dices Y debes comprobar que todo lo que quieres es hacernos amar A mí cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándote a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que eso es mi mundo, mi amor, mi amor De esa alma sexual, nunca no te vayas con En el oído del rodillo, en el oído del estudio A ver las manos arriba Y dice La mejor Va a bailar Esto que sigue dice Y a ver Un día te digo que quiero Un día te aceptó mi amor Un día le he bajado el cielo Y un día le he bajado el sol Y le daba tantas cosas dudas Un día soporté y me robó Por cada cosa que le daba Le daban en el corazón No ha cambiado mucho No ha cambiado mucho Usted me dijo algo Pero ¿qué? Eso no se va lo que me lastimó Que me devuelva el cielo Que me devuelva el sol Y un día le he bajado el sol Pues oye el cielo Y los juntos Y mi corazón Bueno Que me dejas llorando Yo quisiera llorar querido Y la gente te está mirando A ver saber que yo estoy solito Que te choro si te apaga Yo quisiera llorar querido Voy a lavarme la cara Y una grima de este amor bonito Y los aplausos Gracias gente